Elementos de la Secretaría de Marina y la Fiscalía Capitalina detuvieron a dos sujetos presuntamente involucrados. ¿Se acuerdan de este caso, señora? Sí. De Abril Pérez Agón. ¿Te acuerdas, Potro? ¿Cómo no? La mataron aquí en Circuito Interior cuando se iba regresando a Monterrey, si no me equivoco, estaba a punto de tomar un vuelo. Y unos sicarios se acercan en una motocicleta en Circuito Interior y la matan el 25 de noviembre de 2019. Los detenidos son Alejandro N., alias El Carnal, y Óscar L., alias El Oso o El Gordo. Ambos fueron capturados durante un cateo en el que se aseguraron 300 cartuchos de grueso calibre, un arma de fuego, 182 dosis de posible cocaína. Andan viendo si es cocaína o alcohol, pero de todos modos son dosis. Ya ves que nunca falta el que hay. Resultó siendo harina, hermano. Ya sabes estas cosas que siempre ocurren. Y nueve bolsas de posibles narcóticos. Ojalá que estos esfuerzos den con los responsables, porque este delito sigue en la impunidad y no terminemos con chivos expiatorios.